hola a todos bienvenidos un día más a mi canal yo soy alba y hoy os traigo el estudio tour de donde estoy viviendo aquí en barcelona estoy viviendo cerca de la universidad estoy en la vila de la universidad autónoma de barcelona y estoy exactamente en un estudio para dos estoy con otra chica que es mi compañera de piso y os voy a enseñar pues como tenemos el estudio el piso que está súper bien para dos personas estamos muy contentas y espero que os guste un montón esta es la puerta por la que hemos entrado aquí está el teléfono para entrar y tal y en la derecha nada más entrar tenemos una puerta que es pues el baño tiene dos tipos de luces y nada más entrar se ve así es un baño pequeñito pero pero tiene de todo aquí está la ducha el bate como la pica no sé con dónde se laven las manos y estas cosas y yo con mi bot de bata y estar por casa y las toallas las tenemos así y aquí pues como tenemos todo compartido pues tenemos la crema de dientes dos botoncillos para los oídos para limpiarse las manos y los cepillos de dientes y bueno está que así en mi cajoncito que os lo enseño están súper bien la verdad pero para mí me resulta un pequeño porque mirad cómo tengo todo vamos y pues nada este es el baño el espejo también es muy top tenemos aquí como un pequeño calefactor para cuando nos duchamos y tal y pues nada esta sería la vista general del baño y al salir del baño justamente todo recto lo que encontramos son como un montón de armarios como veis aquí es donde está como para dar la luz y todo esto que tenemos la llave del buzón que nos voy a enseñar el piso en que estoy y aquí tenemos lo que vienen siendo los armarios de ropa este es el de mi compañera aquí tengo el mío y es como que tiene dos partes para colgar y abajo también tiene para poner zapatos o jerseys o que se quiera y aquí es donde tengo pues la ropa interior y tal después pasando a más armarios aquí ya tenemos cosas de cocina que está calentador del agua creo que se llama y también guardamos las cosas de limpieza y aquí debajo tenemos la nevera que tiene congelado y todo aquí tenemos la cocina en frente de los armarios y es pequeñita pero es que tiene de todo está súper bien tenemos la vitro con el microondas un cajón donde tenemos el escurridor pues aquí todo para cocinar pues que sí que sale el aceite estas cosas tenemos interruptores también sobre todo porque usamos el hervidor de agua y nos va muy bien y nada en los armarios tenemos pues los platos tenemos más cosas así papeles las especias el extractor bueno pues típico de una cocina y la pica y el fire y todo y pasando aquí tenemos ya la puerta para ir a la habitación al abrir la puerta esta es una vista general de la habitación comedor y escritorio al entrar a la derecha tenemos las camas esta es la cama de mi compañía de piso y esta es la mía pues su mesita de noche y la mía y arriba tenemos estanterías con armaditos que van súper bien para almacenar cositas y os voy a enseñar un poco así mi zona arriba tengo bueno dividido según las cosas ahí tenemos bueno un secador de pelo hojas para para reutilizar y aquí sigo guardando pues ropa de deporte cosas que no me caben en el armario y aquí tengo un libro de clase un tupper una foto con mi familia y un paraguas y la parte de aquí que es mi cama bajamos por aquí tengo el cesto de la ropa sucia y en mi mesita tengo esto que es como que mi vida tengo todo lo importante estos dos son de maquillaje tengo luego pues gomas de pelo y clips etcétera y aquí tengo pues las pastillas y burofenos y todo esto cargador del móvil esto porque ahora estoy leyendo mi libro estoy muy enganchada y tengo aquí el kindle la colonia que utilizo típico carmex pañuelos y gel desinfectante pues no sé me gusta tenerlo ahí y esto es para cuando me hago el skincare routine tenerlo siempre ahí y la parte de aquí de la mesita tengo en la parte de abajo todos los necesarios que tengo un montón uno para cada cosa y me da muy bien tenerlo aquí y después aquí tengo los pendientes lentillas de las gafas las brochitas y tal de maquillaje y pasando por aquí está el escritorio que es enorme de verdad que es súper súper grande y lo tenemos dividido esta es la parte de mi compañía de pisos y esta es la mía y aún así de verdad que es súper súper grande y la parte de aquí tengo fotos con mi novio que me encanta o sea esta parte de aquí me encanta mucho y estos son de mis amigas de la uni y tengo frases motivadoras y para que abajo tengo esto para almacenar cosas de clase lecturas tengo también el pendrive por ahí aquí todo el cableo del ordenador del cargador de la cámara etcétera ahora mismo tengo aquí el ordenador el bolso con la silla de escritorio y tengo todo lo de papelería como son suprañadores el estuche la botella de agua y para aquí es la parte de mi compañera de piso que tiene todo pues súper coge para estudiar y en la parte central tenemos unas cositas que compramos las dos que son velas y tal para encenderlas y este ramo que lo usamos como de decoración y es el ramo que utilizó mi hermana en su boda que fue hace poquito esta es la ventana que tenemos que también es súper grande con las cortinas y pasando por aquí tenemos esta parte que es de mis favoritas aquí tenemos este marco no sé cómo se llama que lo hemos colgado para poner fotos nuestras de momento tenemos poquito porque nos conocemos hace poco pero queremos imprimir cuando tengamos más y ponerlas aquí tenemos la mesa donde comemos estas dos mesas venían en el piso y esta la traje de mi casa por si venía algún amigo amigo o cualquier cosa tener pues una más y tenemos la mesa para comer con las botellas de agua y estas florecitas que son de un ramo que me regaló mi novia y como quedan aquí bien pues las decidimos dejar aquí tenemos este espejo súper chulo para hacer fotos y pasando aquí el calefactor principal con otro pequeñito que es de mi compañía de piso una bolsa de mercadona al carrito para hacer la compra aquí tenemos también como un poco de verdura y tal y en estos en esta estantería enorme es donde tenemos principalmente la comida aparte de la nevera y otras estanterías y arriba para hacer la compra aquí tenemos horarios de limpieza ellas organizadas y en la puerta tenemos un colgador que también trajo mi compañera de piso donde tenemos albornoces bolsos de todo un poco para colgarlo y esta sería la vista de toda la habitación ya está aquí el vídeo espero que os haya gustado un montón os dejo mis redes sociales aquí abajo en la cajita de información y nosotros nos vemos el próximo domingo bye chau